En un principio, Myron, conocido finalmente como Sauron, era un espíritu maya que estaba al servicio del Valar Aule, el herrero. Lo cual obtuvo altos conocimientos en la forma de la herrería y los saberes de la forja. Conocido como uno de los grandes herreros de la casa de Aule. Sauron era el más poderoso de los mayas y era bondadoso en un principio. Sin embargo, luego fue tentado y corrompido por Melkor cuando los Valar y los mayas aún daban forma al mundo. Por lo tanto, la aparente voluntad y poder de Melkor atrajo a Sauron. Melkor buscaba controlar y destruir la esencia del mundo, mientras que Sauron deseaba dominar las mentes y las voluntades de los seres y criaturas. Una vez corrompido, vivió como espía de Melkor, entre los Valar y el resto de Mayar. Finalmente fue descubierto y se marchó a la Tierra Media, donde permaneció en la fortaleza de Angabath como lugar teniente de Melkor. Mientras Sauron estaba en Angabath, Melkor gobernaba desde la fortaleza de Untumu. Los Valar hicieron la guerra a Melkor. Los Valar vencieron y destruyeron Untumu, capturando a Melkor. Aunque no destruyeron Angabath ni tampoco pudieron encontrar a Sauron, que huyó y se escondió en algún lugar de la Tierra Media.